Estaba re contento porque había llegado el 18 tiki tiki tiki, cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos cubiaos hijos de la maldonao, y como andaba re feliz me puse a bailar cueca el choro tiki 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 y tacatacata teque teque nueve ratatatata, y me fui corriendo a comer asao y a chupar culo como condenao, y me lo fue.